Producciones Bryan Records Internacional, lo mejor en audio y video Nación Cañari, fuertes las palmas con ustedes, señoras y señores Y seguimos bailando, maestro, sí, señor, qué bonito Suénale, suénale, sonido, pone sabor, pone sabor, qué bonito, eso Ojos negros de mi zamba, tranquilos, señor, ojos negros de mi zamba, tranquilos, señor Mientras que su pobre amante llorando, mientras que su pobre amante llorando por ti Ay, qué bonito, qué rico eso, sí, sí, sí Y los chicos, los chicos, los caballeros Si tú no te acostumbras a mi chuma y chuchaquis, si tú no te acostumbras a mi chuma y chuchaquis Vení cuando está llorando por ti, vení cuando está llorando por ti Pensando en tus ojos negros que me hacen sufrir, pensando en tus ojos negros que me hacen llorar Sobrino, sí, 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 sí Échale sabor, maestro, qué bonito Eso, qué bonito, qué bonito Y la gente linda de Santa Rosa, ¿dónde está la gente linda de Santa Rosa? A ver si bailamos un poquito, ven, que es alegría, ven, que es alegría, eso Buenas noches, la gente linda, buenos días, con los que estarán durmiendo por ahí Ajá, qué bonito, qué bonito Vamos bailando, vamos gozando Eso Ojos negros de mi samba, tranquilo se fue Ojos negros de mi samba, tranquilo se fue Mientras que tu pobre amante llorando por ti Mientras que tu pobre amante llorando por ti Y la primera parejita por acá, ya tenemos la primera parejita, a ver muchachos Si tú no te acostumbras a mi chumas y chuchaquis Y si tú no te acostumbras a mi chumas y chuchaquis Medí Zambita llorando por ti 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 Ay, guambrita Solo por ti, llorita, eso Y la gente linda de Santa Rosa Bienvenidos Eso Buenas noches Véngase a bailar, véngase a disfrutar, qué bonito Muchas gracias chicos, gracias chicas, qué bonito, vean Y vamos, arriba esa alegría Vamos a bailarlo bonito Pocos negros de mi samba, tranquilo se fue Pocos negros de mi samba, tranquilo se fue Mientras que tu pobre amante llorando por ti Mientras que tu pobre amante llorando por ti Y esa parejita, qué bonito que lo baila, qué bonito que lo haces Y si tú no te acostumbras a ti chumas y chuchaquis Y si tú no te acostumbras a ti chumas y chuchaquis Vení Zambita llorando por ti Vení Zambita llorando por ti Pensando en tus ojos negros que me hacen llorar Pensando en tus ojos negros que me hacen llorar Ahí, solo en tus ojitos mi amor Qué bonito, eso Y ahora están las chicas negras, chicos, alegres A ver si ya bailamos, mi amorito Eso, bailamos, bailamos Arriba esa manito Eso Algo se está quemando por ahí, maestro Algo se está quemando por ahí Échale, maestro, échale sabor Qué rica alegría Arriba, arriba, muchachos Si tú no te acostumbras a mi chumas y chuchaquis Y si tú no te acostumbras a mi chumas y chuchaquis Vení Zambita llorando por ti Vení Zambita llorando por ti Pensando en tus ojos negros que me hacen sufrir Pensando en tus ojos negros que me hacen llorar Échale sabor a esos timbales, maestro Qué bonito Suena, 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 suena Arriba esa alegría, arriba A ver qué pasó con los caballeros del fondo A ver si bailamos un poquito Las damitas más alegres A ver, sáquenle a los chicos, sáquenle a los chicos Por Dios Ay, mamita La chica más bonita Arriba esa manito Arriba esa manito, arriba Arriba esa manito, arriba Eso Caderita, caderita, caderita Uy, 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 qué bonito, mi amor Seguimos con la música Y esto sí, porque me dejas y gratas solito Solo llorando nomás Oye A ver, allá en el fondo, allá en el fondo Vamos bailando, vamos gozando Arriba ¿Por qué me pagas así? Y gratas más corazón Sabiendo que yo te di Todito mi corazón Ay, todito mi corazón para ti, mi amor Así que bonito, bailamos Y gratas más corazón Te pido que vuelvas conmigo Y que regresa ya No dejes que sufra más Hoy que me encuentro tan solo Y le corregí, mi amor Te pido que vuelvas otro A calmar este dolor Hoy que me encuentro tan solo Y le corregí, mi amor Te pido que vuelvas otro A calmar este dolor Y regresa, mi amor Regresa Aunque sea solo por ir bailando esta noche Nada más Danza Cholita Báilalo, báilalo Y las chicas más alegres Las chicas más alegres Bailamos Así, así, así Vamos bailando sabroso Danza Qué bonito Así, 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 así Y para el grupito de chicos Para el grupito de chicas La mía, por supuesto, que esta noche Bienvenidos Bienvenidas Y esa cinturita La llamita, la cinturita Qué bonito A ver, caballeros ¿Por qué me pagas así? Disgrataba corazón Sabiendo que yo te di Todito mi corazón ¿Por qué me pagas así? ¿Por qué me pagas así? Disgrataba corazón Sabiendo que yo te di Todito mi corazón Y dando esa vueltita Y dando esa vueltita Vamos a bailando Dando esa vueltita Así Qué bonito Qué bonito Disgrataba corazón No juegues con este amor Si quieres regresa ya No dejes que sufra más Hoy que me encuentro tan solo Y lejos de ti, mi amor Te pido que vuelvas pronto A calmar este mundo Hoy que me encuentro tan solo Y lejos de ti, mi amor Te pido que vuelvas pronto A calmar este dolor Arriba esa alegría, muchachos Arriba, arriba Eso ¿Dónde están los muchachos Que les gusta divertir? Eso Qué bonito Vengas a bailar, maestro A ver, la parejita Llega al fondo Veinte leche Lirio, Pampa, Monjas Vamos a bailarlo Vamos a gozarlo ¿Y en dónde están los friostes? ¿Dónde están los friostes? Vamos a bailarlo Lirio, cholita Mi amor Lirio, cholita Mi amor Cariño, si te es así Cariño, si te es así Por ti me muero, negro Ay, solo por ti, mi amor Solo por ti, cholita A mi cholita linda Mucho la quiero es así A mi cholita linda Mucho la quiero es así Cuando te miro, mi amor Me vuelvo loco es así Cuando te miro, mi amor Me vuelvo loco es así Porque me muero, negro ¿Y en dónde están los caballeros Que se mueren por esa cholita? ¿Eh? 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 ¿Eso? Eso maestro Bailando, bailando ¡Qué bonito! Y la gente linda de Santa Rosa Santa Rosa A mi cholita, mi amor Dame un besito, mi amor A mi cholita, eso sí A mi cholita, eso sí Porque me muero, negro Zapatiendo, zapatiendo ¡Qué bonito eso! Así, así, así A mi cholita linda Mucho la quiero es así A mi cholita linda Mucho la quiero es así Cuando te miro, mi amor Me vuelvo loco es así Cuando te miro, mi amor Me vuelvo loco es así Porque me muero, negro Y la galladita de monjas ¡Arriba, ríe, arriba! ¡Eso! ¡Eso, éste! ¡Vaya! ¡Qué bonito! A ver, la galladita de Vendeliche Vamos bailando Vamos gozando ¡Eso! Linda cholita, mi amor Linda cholita, mi amor Cariñosita, eso sí Cariñosita, eso sí Porque me muero, negro Solo por tu amor, cholita Solo por tu amor, rey ¡Eso, sí! A mi cholita linda Mucho la quiero es así A mi cholita linda Mucho la quiero es así Cuando te miro, mi amor Me vuelvo loco es así Cuando te miro, mi amor Me vuelvo loco es así Porque me muero, negro ¡Eso, qué bonito! ¡Así se goza! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Chulla vida! ¡Chulla vida! ¡Vamos disfrutando! ¡Ajá! Última noche de fiesta ¡Vamos bailando! ¡Váilelo, váilelo! ¡Váilelo! Dame un besito, mi amor Dame un besito, mi amor A mi cholita, eso sí A mi cholita, eso sí Porque me muero, negro ¡Váilelo, váilelo! ¡Suena, suena, suena, maestro! ¡Suena! A mi cholita linda Mucho la quiero es así A mi cholita linda Mucho la quiero es así Cuando te miro, mi amor Me miro, mi cholita, eso sí Cuando te miro, mi amor Me vuelvo loco, eso sí Porque me muero, negro ¡Aplaste, maestro! ¡Aplaste ese teclado! ¡Eso! ¡Suena, qué bonito! Y los priostes de Santa Rosa ¿Dónde están los priostes de Santa Rosa? ¡Alte la mano por ahí, a ver! ¡Qué bonito! ¡Váilelo, váilelo, váilelo! ¡Así, así! ¡A mi cholita, mi amor! Dame un besito, mi amor A mí solito, eso sí A mí solito, eso sí Porque me muero, negro ¡Aplaste, maestro! Y esa galladita va a ser negra La galladita va a ser negra ¡Vámonos bailando! A mi cholita linda Mucho la quiero es así A mí solita linda Mucho la quiero es así Cuando te miro, mi amor Me desespero es así Cuando te miro, mi amor Me vuelvo loco, esto sí Porque me muero, negro Y los varones más alegres ¿Dónde están los varones más alegres? Arriba el sabonito Arriba, arriba, arriba Eso Adán, ¿dónde están? Las mujeres más alegres Las mujeres más alegres Dándose vueltita Dándose vueltita, mamita Por favor, eso Y de así Vivo, vivo Por favor Eso Eso ¡Ay, cómo te quiero, mi amor! ¡Ay, cholita! Los que están con su parejita A ver Vamos a decir Cómo te quiero, mi amor Cómo te quiero, mi vida Eso Vivo, vivo Mi cariñito Mi tesorito Mi cariñito Mi tesorito Estando lejos Tu amor me mata Estando lejos Tu amor me mata Soprita Vamos bailando Vamos gozando ¡Qué rico! Yo quiero estar pronto a tu lado Para estrecharte entre mis brazos Yo quiero estar pronto a tu lado Para estrecharte entre mis brazos Pero no puedo Me encuentro lejos Lejos, muy lejos De mi amorcito Pero no puedo Me encuentro lejos Lejos, muy lejos De mi amorcito Y cómo bailamos allá en el fondo Cómo bailamos en el fondo Con alegría Con alegría Eso Zapate, 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 zapate Por favor Por favor Le cobrando el ticket Por allá A los que están saliendo En la puerta grande Con boleto y mano ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué rico! ¡Sí, sí, 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 sí! Te cariñero Tú me haces falta Como te quiero Tú me haces falta Es tan ausente Tu amor me mata Es tan ausente Tu amor me mata Eso, qué bonito Y la parejita más alegre La parejita más alegre Eso Yo quiero estar pronto a tu lado Para estrecharte Entre mis brazos Yo quiero estar Pronto a tu lado Para estrecharte Entre mis brazos Pero no puedo Me encuentro lejos Lejos, muy lejos De mi amorcito Pero no puedo Me encuentro lejos Lejos, muy lejos De mi amorcito Eso, eso era bonito Eso, qué bonito ¡Ay, qué sabroso! ¡Qué rica alegría! Señor, por supuesto La primera parejita Automáticamente, mi hermano Reclame, por favor Reclame, eso Automático ¡Qué bonito! Vamos a bailarlo Sabroso ¡Así, eso! Zampateando, zampateando Caderita, caderita Cecilita, Cecilia Cecilia, Cecilia Cecilita, Cecilia Cecilia, Cecilia Tú sabes cuánto te quiero Cecilia, Cecilia Tú sabes cuánto te adoro Cecilia, Cecilia Y suena el teclado Y suena el teclado Maestro, suena el teclado ¡Qué bonito! ¡Eso! Del día de tu santo Cecilia, Cecilia Del día de tu santo Cecilia, Cecilia Venimos para cantarte Cecilia, Cecilia Venimos para cantarte Cecilia, Cecilia Para que bailes con gusto Cecilia, Cecilia Para que bailes contenta Cecilia, Cecilia Para todas las cecilitas Y por supuesto Para todas las rositas De la noche también ¡Qué viva Santa Rosa! ¡Eso! ¡Ah! ¡Hola, mi amor! A los tiempos que te dejan ver ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡A su señor! ¡A su señor! ¡Es la mayoría de... ¡Cómo así por acá! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Báilenlo! ¡Báilenlo! ¡Sí! Cecilita, Cecilia Cecilia, Cecilia Cecilita, Cecilia Cecilia, Cecilia Tú sabes cuando te quiero Cecilia, Cecilia Tú sabes cuando te quiero Cecilia, Cecilia ¡Ay, mi amor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La parejita más alegre Vamos bailando ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué día de tu salto! Cecilia, Cecilia ¡Qué día de tu salto! Cecilia, Cecilia Torinera ya está fría en ti Cecilia, Cecilia Torinera ya está fría en ti Cecilia, Cecilia ¡Cuál grata que tú la llamas! Cecilia, Cecilia ¡Cuál grata que tú la llamas! Cecilia, Cecilia ¡Y los que van a cenar con broche de oro! ¡Arriba esa manito! ¡Arriba esa manito! ¡Eso! ¡Buenos de aquí la muchacha! ¡Baila, baila mi amor! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Baila, sí, sí! ¡Sabes cuando te quiero! Cecilia, Cecilia ¡Ay, qué rico! ¡Así se baila, así se goza! ¡Con cariño! ¡En el día de tu santo! Cecilia, Cecilia ¡En el día de tu santo! Cecilia, Cecilia ¡Venimos para cantarte! Cecilia, Cecilia ¡Venimos para cantarte! Cecilia, Cecilia ¡Para que bailes con gusto! Cecilia, Cecilia ¡Para que bailes contenta! Cecilia, Cecilia ¡Y no tenemos más alegres! ¡Arriba esa manito! ¡Hombres y mujeres! ¡Alegres! ¡Arriba esa mano! ¡Hey! 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 ¡Dándole esa vueltita! ¡Dándole la vueltita! ¡Dándole la vueltita! ¡Mujeres! ¡Eso! ¡Ahora los caballeros! ¡Una vueltita también! ¡Por supuesto! ¡Eso! ¡Tenle gusto al cuerpo! ¡Eso! ¡Chulla vida! ¡Los que les gusta divertirse! ¡Chulla vida! ¡Arriba esa manito! ¡Eso! ¡Ponga esa pila ahí! ¡Los que están vacilando a la chica! ¡Vacile, vacile! ¡Vivo, vivo! ¡Suena, suena! ¡Bazo! ¡Pone sabor, pone sabor! ¡Eso! ¡Vivo, vivo! ¡Santa, tira! ¡Santa, tira! ¡Alte, rico! ¡Vivo, vivo! ¡Vivo, un pueblo desconocido! ¡Llegando y tomando! ¡Vivo, un pueblo desconocido! ¡Llegando y tomando! ¡Un cafecito caliente! ¡Llegando y tomando! ¡Vivo, un pancito de abelio! ¡Llegando y tomando! ¡Vivo, bonito! ¡Que se goza en Santa Rosa! ¡Vamos a ver! ¡Vivo, Guita María, del alma mía, del alma mía! ¡Vivo, Guita María, del alma mía, del alma mía! ¡Vivo, un pueblo desconocido! ¡Llegando y tomando! ¡Vivo, un pueblo desconocido! ¡Llegando y tomando! ¡Un cafecito caliente! ¡Llegando y tomando! ¡Vivo, un pancito de abelio! ¡Llegando y tomando! ¡Viva, la gentelita de Santa Rosa! ¡Qué bonito! ¡Los que bailan, los que disfruten! ¡Eso! A la gente linda de Bonjas Vamos gozando Eso La gente linda de Lirio Pampa Vente de leche Bueno chicos, bienvenidos Eso Suena, suena, maestro Qué rico Qué bonito Pueblo de conocido Qué bonito Pueblo de conocido Qué bonito Cabecito caliente Llegando y tomando Un poquito de alegría Llegando y tomando Y para los panas por ahí Para Vinicio Chingurás Eso Chévere, maestro Pero bailará mi hermano Bailará Y la pareja Pónganse pies ahí, maestro Eso Qué bonito Parece grupito de chicas Ajá Qué bonito Vean Qué rico Pa' que lo baile, pa' que lo voce Con cariño Tengo Pueblo de conocido Llegando y tomando Tengo Pueblo de conocido Llegando y tomando Un cafecito caliente Llegando y tomando Con un pancito de alineo Llegando y tomando Ay, 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 por Dios Qué rica alegría Qué rica sabor Comino un guita maría Del alma mía Del alma mía Comino un guita maría Del alma mía Del alma mía Tengo un pueblo de conocido Llegando y tomando Tengo un pueblo de conocido Llegando y tomando Un cafecito caliente Llegando y tomando Un pancito de alineo Llegando y tomando Llegando y tomando Pon el sabor, pon el sabor Qué bonito, eso Sí, señor Vean, eso Eso, para el que está haciendo la manita Véngase, véngase, véngase Eso, qué bonito Gracias, maestro Siga bailando Siga luchando Eso Qué bonito A la gita soledad A la gita soledad Llenamos la soledad Llenamos la soledad Por tu labio rosadito Por tu labio rosadito Doy la vida a soledad Doy la vida a soledad A la gita soledad A la gita soledad Solo por tu cariño, mi amor Solo por tu cariño Para el grupito de Vendeleche A la gita soledad A la gita soledad Llenamos la soledad Llenamos la soledad Por tu labio rosadito Por tu labio rosadito Yo me muero soledad Yo me muero soledad A la gita soledad A la gita soledad Ay, ay, ay Cómo bailamos en Santa Rosa Cómo bailamos en Santa Rosa Eso Con cariño Qué bonito Eso Báilalo, báilalo Y las chicas más alegres Las chicas Ay, qué rico, qué bonito Ay, qué rico, qué bonito Ay, qué rico, qué bonito A la gita soledad A la gita soledad Llenamos la soledad Llenamos la soledad Por tu labio rosadito Y la gita de cura A la gita soledad A la gita soledad A la gita soledad A la gita soledad Y las chicas bonitas de Santa Rosa ¿Dónde están las chicas bonitas? Eso, báilalo Qué bonito, qué bonito A la gita soledad A la gita soledad A la gita soledad Buenamos la soledad Por tu labio rosadito Por tu labio rosadito Doy la vida soledad Doy la vida soledad A la gita soledad A la gita soledad A la gita soledad Suena, suena, qué bonito A la gita soledad A la gita soledad A la gita soledad Buenamos la soledad Buenamos la soledad Por tu labio colorado Por tu labio colorado Yo me muero soledad Yo me muero soledad A la gita soledad A la gita soledad Y la parejita más alegre ¿Cómo la bailamos? ¿Cómo la bailamos? Báilalo, báilalo Qué bonito Con cariño Y esa alegría allá en el fondo Esa alegría en el fondo Dándose vueltita Dándose vueltita Ay, qué rico Agua de la soledad Agua de la soledad Chicha de San Sebastián Chicha de San Sebastián Si no toma el padre cura Si no toma el padre cura Ha de tomar San Cristán Ha de tomar San Cristán A la gita soledad A la gita soledad Y en donde están los más alegres Parejita más alegre A la chica más alegre A la chica más bonita Hace esa manito Arriba, arriba Qué bonito, qué bonito Suena Y vamos a bailar Ay, qué bonita eres Ay, qué bonita eres Pero siempre llorona Pero siempre machona Es mi linda guambrita Vamos a bailar con la guambrita Arriba, arriba Qué bonita eres Qué bonita eres Pero siempre llorona Pero siempre machona Es mi linda guambrita Eso guambrita Háganle bailar a la guambrita Háganle bailar Denle la vueltita Eso Otra vueltita más Otra vueltita más Eso Qué rico Háganle bailar a la guambrita Vamos a bailarnos A los cintos Con mucha alegría Sí, señor Ay, qué bonita eres Ay, qué bonita eres Por la noche saliendo Por la noche saliendo Es mi linda guambrita Al grupito más alegre Al grupito más alegre Arriba esa guambrita Arriba Ay, qué bonita eres Ay, qué bonita eres Pero siempre machona Es mi linda guambrita Ay, qué bonito Ay, qué rico, señor Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos bailando Arriba esa mano Arriba esa mano Arriba esa mano Y dándole la vueltita Y dándole la vueltita Por favor Póngase pidas, caballeros Eso Vivo, vivo Si no, ¿cuándo va a conseguir pareja? Oye, por Dios Suena, suena, suena Suena, suena, suena Ay, qué ricos juegos, compadre Eso Así, así, así Póngase pidas, suena, 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 suena Por favor Querida huambra de saca Qué chistosa es si vos, qué linda uambra de San Juan, ofreció la área de Pro Qué linda uambra de San Juan, ofreció la área de Pro Eso, guambrita, cómo baile, cómo goza Qué rico, rico Ay, pero qué sabroso que se baile Eso, vamos disfrutando, vamos disfrutando Con cariño esta noche Para los señores Priostes Eso, y que viva Santa Rosa Que viva Eso, báilalo, báilalo, báilalo Ay, que chinchin, ay, que chanchan, ay, que chistosa sinu Ay, que chinchin, ay, que chanchan, ay, que chistosa sinu Qué linda uambra de San Juan, ofreció la área de Pro Qué linda uambra de San Juan, ofreció la área de Pro Un café a la medianoche, un trago al amanecer Un café a la medianoche, un trago al amanecer Ay, que chinchin, ay, que chanchan, ay, que chistosa sinu Ay, que chinchin, ay, que chanchan, ay, que chistosa sinu Qué linda uambra de San Juan, ofreció la área de Pro Qué linda uambra de San Juan, ofreció la área de Pro Y seguimos, seguimos con la fiesta, seguimos con la alegría Eso, qué bonito, vea Arriba muchachos, arriba muchachos Vamos a bailar la parejita más alagre, véngase, véngase Arriba, arriba Esa primera parejita, vamos a bailar, vamos a bailar Así, sí, sí, sí Véngase a bailar muchachos Eso, oye chino A las 4 de Chavito, a las 6 de Noticia, a las 10 de Chavulín, a las 12 de Chavulín, a las 10 de Chavulín, a las 12 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 de Chavulín, a las 10 de Chavulín, a las 12 de Chavulín, a las 12 de Chavulín, a las 12 de Chavulín, a las 10 de Chavulín, a las 10 de Chavulín, a las 10 de Chavulín, a las 12 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 de Chavulín Y vamos a pateando, vamos a pateando, eso. Y dándose vueltita, vamos a dar una vueltita. Eso, qué bonito. Ay, qué rico, chavadita. Sí, sí, sí. Y cómo lo baila, cómo lo goza. La gentilita de Santa Rosa. Báilalo, maestro, báilalo. ¡Ay, qué rico! Y ese es un vino de chicas. Solterito, solterito, solterito en la calle. Casado, casadito, casado en la casa. Solterito, solterito, solterito en la calle. Casado, casadito, casado en la casa. Ay, 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 ay. Solterito en la calle. Ay, 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 ay. Casado en la casa, ay, 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 solterito en la calle, ay, 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 casado en la casa Y los solteritos, los solteritos, vamos a bailar, qué bonito Qué rico sabor, qué rica alegría, eso Vamos a bailar, qué bonito, eso Venga, se va a bailar, venga, se va a hacer ¡Rico! Y las chicas y los chicos más alegres A las cuatro de Chavito, a las seis la noticia, a las diez la chapulí, a las doce chacaditos A las cuatro de Chavito, a las seis la noticia, a las diez la chapulí, a las doce chacaditos Ay, 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 a las doce chacaditos Ay, 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 amaneciendo un doce Y bueno, estamos compartiendo la música en vivo y en directo Con la orquesta, Renovación Cañari, qué rico Y para los muchachos que les gusta bailar, que les gusta disfrutar Vamos bailando, vamos gozando, eso Véngase a bailar, véngase un poquito más acá chicos Por favor, qué bonito Seguimos, 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 seguimos Arriba, esa manita, arriba Dándose vueltita, dándose vueltita Ay, pero qué rico sabor Para que bailen la gente linda de Santa Rosa En América hay un país Hay paraíso que creyó yo País pequeño por su esticio Pero muy grande mi corazón El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Es Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país En Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Para que no bailen, para que no se, con cariño El Ecuador es mi país Eres esa alegría Comprita, me quieres a mí Comprita, para mí serás Comprita, me quieres a mí Comprita, para mí serás Hay un mundo, yo soy psicólogo Para ponerle y poder cantar Iremos juntitos los dos Para ponerle y poder cantar ¿Y cómo se baila en Santa Rosa? ¡Con cariño, eso! Entonces, juntitos los dos Nunca yo nunca le falta Entonces, juntitos los dos Nunca yo nunca le falta Hay un caña, ya está donde iré Hay un caña, ya está donde irán Hay un caña, ya está donde irán Hay un caña, ya está donde irán Iremos juntitos los dos Para ponerle y poder cantar Iremos juntitos los dos, para ponerle poder cantar Vamos bailando, con cariño, eso Para la familia más alegre, arriba es alegría Comprita me quieres a mí, comprita para mi ser Comprita me quieres a mí, comprita para mi ser Iremos juntitos los dos, para ponerle poder cantar Iremos juntitos los dos, para ponerle poder cantar Iremos juntitos los dos, para ponerle poder cantar Y en horas a las chicas más bonitas Vamos a disfrutarlo, qué rico sabor, por supuesto Qué bonito Y a ver los que van a bailar, los que van a gozar Véngase a bailar, véngase a gozar Vamos a bailar lo bonito que es Muchas gracias Santa Rosa, muchas gracias Gracias mi pueblo Eso que rico, a ver los chicos ¿Dónde están los chicos y chicas? Vamos bailando Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás Que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero, sin tu amor vivir no podrías Y vamos a bailar, que bonito eso Sí, sí, sí Y a la gente linda, muchas gracias por acompañarnos Gracias mil pueblo Gracias A la gente bonita de Santa Rosa Gracias pueblo, gracias Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás Y al mirar me comprenderás Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás Que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero, sin tu amor vivir no podrías Mira que bonito, mira que sabor, muchas gracias 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 Renovación Cañani Gracias señoras Friostes Sí Con esto muchas gracias Mira que bonito Ay que rico Eso Ando buscando un amor para poder ser feliz Ando buscando un amor para poder ser feliz ¿Quién me podría encontrar? Para brindarle mi amor ¿Quién me podría encontrar? Para brindarle mi amor ¿Dónde estas mi vida? ¿Dónde estas? En tu cielo Yo no te puedo encontrar Te busco en el día, te busco en la noche Y no te puedo encontrar ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en el día, te busco en la noche Y no te puedo encontrar ¿Y a dónde serás chiquita? ¿A dónde te fuiste mi amor? Ando buscando un amor Para poder ser feliz Ando buscando un amor Para poder ser feliz ¿Quién me podría encontrar Para brindarle mi amor? ¿Quién me podría encontrar Para brindarle mi amor? ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en el día, te busco en la noche Y no te puedo encontrar ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en el día, te busco en la noche Y no te puedo encontrar Rica alegría, muchas gracias, muchas gracias pueblo Qué bonito Un beso suena, compay Sí, sí, sí Qué rico, qué rico Y dice Y para el grupito de ganones, para el grupito de ganones, muchas gracias Amor de pobre yo preso yo, amor de pobre para los dos Amor de pobre yo preso yo, amor sincero que va a recortar Y amor sincero como el mío Y con la muerte Chorita Si tú me quieres como yo soy, toda la vida yo te amaré Si tú me quieres como yo soy, toda la vida yo te amaré Así se baila mi amor, así se baila Chorita Con cariño Amor de pobre yo preso yo, amor de pobre para los dos Amor de pobre yo preso yo, amor de pobre para los dos Y para esas parejitas que bailan gracias Si tú me quieres como yo soy, toda la vida yo te amaré Si tú me quieres como yo soy, toda la vida yo te amaré Si tú me quieres como yo, toda la vida yo te amaré Te prometo que el domingo, haré realidad tus sueños Entraremos al aire Producción Producción DJ Animación Filmación Fotografía Mezclas en audio y video Producciones Brian Records Internacional Es cosa de grandes Contáctanos ahora mismo 099-821-561 099-821-561 Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Bolívar Cañar, Ecuador Porque Producciones Brian Record Internacional Estará comandando tu fiesta Contáctanos Finalmente Recic solo Documentación Recicc.org Fotografía Mail Bet Prentak ¡No!